Yo dije que ese tema está muy chulo, en verdad, que a Yaelin le tiró ese tema, pero a él le tiró tres a Karol G. Eso dolió demasiado. Tómalo mucho, pero esa es la voz de Meli Meli. Oye, la verdad que va a que esa es la voz de Meli Meli. Bueno, qué juidero. La mami Jordan se come con yuca a Yaelin la más viral. Y es que ahora, mi gente, la mami Jordan dice que esa canción de tú y yo, de Yaelin la más viral y Shadow Blow, la canta Meli Mel, señores. Que esa no es la voz de Yaelin, oigan esto, esto es un rumor que anda por ahí. Que salieron a decir que esa canción de que no la canta Yaelin, porque Yaelin no tiene esa voz. Y quien en verdad la canta es Meli Meli, señores. Y mami Jordan hizo un live ayer solamente para hablar de esto. Oigan esto, que mami Jordan prácticamente cogió como 30 minutos de su tiempo para acabar a Yaelin. También le dijo a Yaelin que ella está llorando a Anuel y Anuel está llorando a Karol G. Como que Yaelin se está pasando como de las rayas. Vamos a decir como que ya Yaelin está haciendo el ridículo, según mami Jordan. Eso es lo que dice la loca favorita de todos ustedes, señores. La mami Jordan. En verdad, señores, qué aburrido sería el mundo sin una persona así como la mami Jordan. Pues lo menos nos hace reír. Chequen, señores, la mami Jordan comiéndose con yuca a Yaelin la más viral. Manten esto. Que lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete. Está pasando, yo no soy una chismosa, a mí no me gustan los problemas. Yo trato de alejar los chismes siempre, Bristel, de mi vida. Pero oigan, ¿qué es lo que pasa? Ayer yo estoy en un live, mi amor, en mi negocio. Y yo, normalmente, sin chismes ni nada, yo dije que a mí me parecía que esa voz era la voz de Meli Mel. Porque ustedes saben, mis queridos seguidores, que aquí nosotros no somos locos. Ustedes saben que la sucia esa de Meli Mel sacó un tema, mi amor, que se llama Profundo Conchado Blog. Y el tema no cogió ni siquiera 300 mil views. Vayan a verlo a YouTube. Y a ti no un tema con Conchado Blog, que no cogió ni siquiera 300 views. Entonces, como ella vio que ya no gustó, ella agarró y hizo un tema con Shadow Blog, pero se lo pasó a Yaelin. Tú no te puedes sentir mal, Cuero, porque yo te diga que ese tema es de Yaelin. Porque él es lo que está en la vista, no necesite pejuelo. Ese tema canta tú y Shadow Blog. ¡Huzla! Mira, oye esa nota de Meli Mel. ¡Huzla! Todo lo que puede que ya por eso, amor, la voz es tuya. Yaelin no canta así, Yaelin tiene un gaño, igual que yo. Eso fue todo, el chisme fue porque la señorita se ofendió, porque yo dije que es su voz y es su voz. Eso da vergüenza, que usted se llene de odio porque yo le diga que usted es la que tanta con Shadow Blog. Usted tiró un tema y no gustó. Y agarró y tiró otro, pero se lo pasó a Yaelin. Para que Yaelin se lo pegue, como Yaelin suena y tú no pegue. Ya tú caducaste, amor. Tú eres como así, como esta gente para atrás, como que ya tú no gustas. Óyérmelo que te voy a decir. A mí tú no me amenazas, dice que hay que fijarle, usted va a fijarle y punto, y pone su querer y suscita. Y a mí no me está amenazando, que con usted ameidad, porque ya tú no gustas. Óyérmelo que te voy a decir. A mí tú no me amenazas, dice que hay que fijarle, usted va a fijarle y punto, y pone su querer y suscita. Y a mí no me está amenazando, porque con usted amenazan no hace nada. Le llegó. Y recuerda, Welo, que yo tengo bujir igualita que tú, yo no te tengo miedo, mi amor. A ti ni a nadie. A nadie, mi amor. tú eres un diablo y yo soy otro y otra cosa otra otra cosa no envidia yo no tengo envidia a nadie amor a nadie o my god si whatever and what is me for my fault de vida is the prosti everybody for every mundo lo sabe amor everybody sabe que es un cuero suponiendo te buena yo gustó demasiado tú no ahora bien tú no ahora bien excusa me perdón so sorry i'm sorry for you amor yo dije que ese tema está muy chulo en verdad que ya le tiró ese tema a él pero no le dio tres a carol y eso dolió demasiado y tengo para decirte lo siguiente tú fuiste muy pendejamos tú debiste montar el tema tú ya el inglés de mel y ver tú fuiste muy pendejamos tú debiste montar el tema tú ya el link y echados flow los tres no tú montaje el tema tuyo solo de y él porque te quedaste seca whatever tú no brilla tú no suena tú no gusta tú no le gusta a nadie tú eres una recicla ya tú no gusta amor agarra búscate para depresión natural y porque ya tú no está de nada tú pareces una vasca amor le llegaste linda tú lo que parece un tina con una muduca tú no tiene forma y está quedado tiene sonido 3 o como yo la música en amor diciéndole que cuando quieras tenga que la busque que con él es que ya se siente rica y todo y en la volatilación no ha tirado puya ni una puya ni la ha tirado a ella ni una puya ni nada ni puya ni canta su tema como que ella se murió como la voz apresa la voz de mel y ver oye la verdad que estábamos de mel y ver no es de mel y ver no merezco la compañía me ubicame acompáñame y no sé por qué oiga 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 tú y yo según ya dejar nunca te vayas contigo es que me siento rica bueno mi gente también salió este pana llamado la chácata a decirle de todo a la mami jordan señores usted sabe que la chácata él o ella se comió con yuca la mami jordan y es que en verdad señores mucha gente no quiere saber de la mami jordan checate lo que dice la chácata que la mami jordan no tiene moral para atacar a nadie como que una mujer que no tiene la credibilidad para atacar señores porque para usted atacar una gente tiene que tener usted sabe moral y respeto pues si usted si usted para en cuero en las redes dígame como usted va a estar criticando de que todas las mujeres como que eso es algo ilógico y checate lo que dice la chácata la mami jordan el que no le ha visto a la mami jordan a la como que a la roedora es roedora porque eso es lo que ella parece una roedora rejuga eso es lo que ella el que no le ha visto ese gallo esa roedora rejuga es porque no tiene instagram porque tú el que llega a la gente ha ganado y por el que llega le ha visto ese gallo ese cuero el gallo cornelio linda ajá lo tiene más lo tiene más que yo linda ajá bueno señores hablando de Yailin es que Yailin la captan cantando una canción de Fade increíble mi gente y la canción que está cantando de Fade es la que dicen que Fade le tira a Anuel que prácticamente Fade le dice bobo a Anuel como ese pirobo creo que así es que dice la letra mi gente le dice bobo y pirobo y están diciendo que eso es para Anuel señores y Ailin cantando esta canción será que ya Yailin lo que siente es rencor por Anuel que ya no quiere saber de Anuel mi gente como que ya está despechada está enojada con Anuel chequen a Yailin señores cantando la canción de Fade y disfrutando en un party manguen esto mi amor a esto pasa por ti agregándote pues tu pone por la mía agregándote mamá en ti que no vienes a sentir daño así me siento extraño soy aquella que diviertas que calientas pero todo que nunca me encuentras pero hay marido si tú te sueño mamá en mi cantidad que no vienes a sentir bien ahí hay marido es lo que tú quieres que yo te regale bien sabe el sabio te regañando míralo 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 pero ven ven habla con el pueblo míralo 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 tranquilito